Ante el incremento de las altas temperaturas, pero sobre todo al mal uso del fuego que se sale de control, en esta temporada se han atendido diversos incendios de pastizales en la región de Jalapa. Aún se tienen presentes este tipo de situaciones de incendios forestales, tenemos a razón de dos hasta cuatro podríamos tener por día y lo difícil de esto es que luego son algunos que ya en ocasiones hemos estado yendo y la gente los vuelve a aprender. ¿Qué obedece esto? Obedece a que muchas de las personas con el afán de hacer limpieza en sus precios, en sus terrenos, en sus lotes baldíos, pues para darle velocidad y tal vez creyendo que se ahorran algún tipo de esfuerzo, pues se agarran y le prenden sin ninguna medida de precaución. El problema es que las personas por deshacerse de la maleza o basura de forma irresponsable prenden fuego a la hierba seca, el cual tiene a propagarse hasta quedar fuera de control. La recomendación es que no tiren basura en los lugares que tenemos como baldíos, para aquellos propietarios que tienen sus predios y no los han construido, bueno, se les exhorta para que los mantengan sobre todo en constante limpieza. En el año 2014 solo ocurrieron dos incendios de pastizales en esta temporada de canícula, este año se llevan contabilizados ocho, por lo general se registran en la periferia de la ciudad. Hugo Garizurieta, más noticias.